hola qué tal amigos tiempo pero mucho tiempo sin verlos teníamos alrededor de dos años sin crear contenido para nuestro canal de youtube o nuestras redes sociales así que si volvemos si volvemos a crear contenido para ustedes en este canal creo que nos quedamos en 400 no me recuerdo cuántos suscriptores en realidad pero y si logramos la meta de los mil suscriptores este mismo año no vamos a dejar entre nos los que sepan de entre nos sigan en sus redes sociales sigan los que viene contenido súper genial para este año pero y si metemos entre nos con más bloggers este año promete y vamos a llegar a los mil suscriptores te parece vamos a darle pues esto es la continuación esta es la parte 2 después de dos años la parte 2 d vamos a ver qué contenido creamos pero volvemos volvamos